El complejo educativo Mario Gómez en el distrito de Conchagua, municipio de la Unión Sur, se convirtió en un vibrante escenario de celebración y orgullo cultural con la reciente Feria de Emprendedurismo y el acto de conmemoración de las culturas ancestrales. Este evento, organizado con gran entusiasmo por estudiantes y docentes, tuvo como objetivo principal destacar y preservar las ricas tradiciones del distrito. Bueno, este día estuvimos desarrollando el festival de conmemoración a las culturas ancestrales aquí en el complejo educativo Mario Gómez de Conchagua, pues en memoria al legado cultural que nos han dejado nuestros ancestros, principalmente aquí en Conchagua, que es un núcleo, digamos así, un meollo cultural, ancestral y tradicional de nuestro país, especialmente la zona lenca, que es la zona oriental, comúnmente llamada también zona lenca. Así que hemos hecho este acto, pues en conmemoración de esas culturas tan tradicionales que tenemos para que nuestras nuevas generaciones vayan conociendo sobre el legado cultural de sus ancestros. Involucrando a toda la comunidad educativa en una jornada llena de color, sabor y arte. Durante la feria, los jóvenes estudiantes presentaron una amplia variedad de platillos típicos, mostrando con orgullo las recetas que han sido transmitidas de generación en generación. Desde tamales, pupusas, atoles y dulces tradicionales, cada platillo presentó un pedacito de la historia culinaria. Los asistentes pudieron degustar estas delicias mientras aprendían sobre las raíces culturales que les sujetan, generando un ambiente de aprendizaje y celebración. También tenemos jóvenes de educación media con un acto de emprendedurismo, donde se han ofrecido diferentes platillos tradicionales, más que todo propios de aquí de la comunidad de Conchagua. También como una forma de conmemorar el legado gastronómico ancestral de nuestros ancestros y para que las culturas, bueno, no bien dicho, para que las nuevas generaciones no pierdan ese legado. Gracias a Dios ha sido un éxito, los estudiantes se han abocado acá al acto, les ha gustado mucho también las diferentes actuaciones artísticas con bailes tradicionales, fueron muy entretenidas para los estudiantes y también se han abocado a los diferentes stands donde se ha hecho la venta de los platillos. La feria y el acto de conmemoración atrajeron un gran número de visitantes, incluyendo padres y familia, miembros de la comunidad estudiantil, quienes se loquearon la iniciativa y destacaron la importancia de mantener vivas las tradiciones culturales del distrito de Conchagua. Para Noti 9, Giselle Bonilla. Para Noti 9, Giselle Bonilla.